Sí, también lo vine diciendo, fue una semana de muchísimas emociones, en lo personal fue bastante complicado, hubieron varias situaciones ahí personales, pero que gracias a Yuli, que la verdad que estuvimos muy fuertes y muy concentradas, y en la cancha, como te dije, de un principio llegamos, habíamos preparado muy bien el partido, cuando perdemos ese segundo set, que lo perdemos por muchos nervios, obviamente, unos smash de ellas y luego una doble espalda mía, llegamos a la silla y me dice, qué aburrido que hubiéramos ganado la final tan fácil, ¿no? Y fue como, ¿en serio me estás diciendo esto? Y nos miramos y obviamente nos matamos de la risa y fue como el empujoncito para ir por el partido. Mira, pues, de conocer no nos conocemos de toda la vida, pero ya de ser amigas, literal, el año pasado, y llevamos solo ocho torneos juntas, de lo cual el primero lo ganamos, que fue un 25, hemos hecho otras finales, y ahorita hace tres semanas hicimos una final de un 40.000. Y creo, y para las dos, sentimos que es muy importante llevarse muy bien fuera de la cancha, porque al final, quién es la persona que más se va a conocer, su compañera, o sea, yo vivo, convivo con ella todo el tiempo, y creo que eso ha sido como el éxito de nosotras, que hemos tenido un buen clic dentro y fuera de la cancha, y que también disfrutamos mucho de hacer las mismas cosas, para distraernos, nos gusta bailar, entonces nos ponemos a bailar, hacemos bailes, nos matamos de risa viendo videos bobos, entonces como que creo que llevarse también fuera de la cancha también nos aporta un montón, y como les digo, al final, ella tiene que saber si estoy bien, si estoy mal, cómo estoy, entonces ya sinceramente con la cara, es increíble como ella me conoce, y llevamos solamente ocho torneos juntas, entonces sí, eso es como el plus que estamos creando, el clicsito que hicimos también fuera de la cancha. Ya dice que es la tercera, o sea, la trilliza, porque yo soy melliza, entonces dice que ella es la trilliza ahora. Pues obviamente vamos a seguir juntas, hoy nos levantamos, Julie 120 del mundo y yo 140 del mundo, así que demasiado contenta, y cambia completamente el calendario, teníamos planeado ahorita ir a unos torneos en Colombia, que era una gira de unos 41-25, entonces ya los 25, pues ya no nos suman, y tratar de empezar a jugar muchísimo más WTA, también tenemos en mente el Colsanitas, que es dentro de poco, entonces esos son como nuestros objetivos a corto plazo, hay también un 125 en San Luis de Potosí, entonces nos vamos a tratar de enfocar en jugar muchísimo WTA, para obviamente seguir sumando en el ranking, y el para los Grand Slam, que es la meta. Sí, no, la verdad que sí, muchísimas gracias a ustedes por seguirnos, por a toda Colombia, por mandarnos tan buenas energías, de verdad que no había recibido tanto cariño en mucho tiempo en las redes sociales, así que muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo.